y un vídeo más de que su reacciona por cierto miren compré un tapete está preciosa verdad y aquí lo tengo para el cuadro pues sí eso le seguido un vídeo más de que su reacción y vengo a reaccionar un poco a un canal en específico no es uno de esos chicos que spamean su canal por todos lados y anda diciendo soy youtuber pequeño ayúdame a decir que soy pequeño contexto de lo que es y bueno vamos a ver qué sale creo que corte porque estuvo un montón de tiempo a ver ahí tocando a ver si no funcionaba para las personas que no me conocen en este vídeo demostraré quién soy yo como estamos compas como estamos para las personas que se preguntaron quién soy yo y pues la respuesta es yo soy el guerrero dragón esto bueno ok de epilepsia ya fuera de juego de todo esto pues también les quería decir que gracias por el apoyo que estamos teniendo en el canal y si este vídeo llega a 150 likes vamos a hacer un preguntas y respuestas qué le parece para que conozcan un poco más sobre mí y en los comentarios pueden dejar las las preguntas las que yo voy a responder a esto es todo y pues eso ha sido todo en este vídeo ok y pues antes de que acabe el vídeo pues tengo que cumplir no pues aquí está mi cara electrónica todo volumen creo que espérate vegeta espérate mujer te espera que no no quiero ver la verdad no sé hablar soy tanto ok bueno que tenemos aquí primero es un niño no es que yo sea el chico más maduro no es que yo sea un adulto no es si yo sea un adulto ni nada por el estilo porque no lo soy y el y de y es que señor patito él lo sabe y sabe que yo no soy un adulto yo soy un horredad y si él es intentaría trae ese dinero de FBI de Defender pero ya un vato que se quejo que dijo que lo dejé sordo así que bueno no lo vamos a hacer verdad FBI OPENO No se sabe que ella tecuta Ok, primero noté que tenía una miniatura interesante Estaba muy editado Vi que hubo una cosa que sí estaba editada Que era epiléptica Pero primero O la sacó de internet La sacó de YouTube Pero no le veo cara De haberla hecho él Porque normalmente Sos ligeramente mejor Grabando que editando como youtuber A ver, no, no es que yo soy un master editando Un master grabando, pero Pero sí, un poco de la tos, ¿no? O sea que vamos a ver el siguiente video, a ver que Que se cuesta, ¿no? A ver que sale Estoy juzgando un video de un Un video de un niño, ¿qué pasó conmigo? Ya estoy aquí, perdonen Fui a hacer una cosa y tal vez me vuelvo a cortar Así que, esperen un corte Ahí en cualquier parte, ¿no? Así que vamos a ver Respondiendo preguntas, el chico Se ve patojo, se ve pequeñón Así que puedo decir Mira, no digo Que por ser pequeño no puedas hacer Buen contenido Pero sí digo que es un poco complicado A ver, yo a los 16 años me cuesta grabar Así que no sé qué decir, pero bueno A ver, ¿qué sale? La posición de la cámara primero Antes de pasar con el video, les quiero agradecer Que me ayudó a tener 150 likes para grabar Este video de ahora mismo, que es Preguntas y Respuestas El cual el video dice más de sus 150 likes Y te lo agradezco La posición de la cámara ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo Antes de empezar, le mando un fuerte abrazo A mi compañero Joseph Sanzales Un saludo para mi compañera Ivana Montesil Un saludo para mi compañera Abby Channel Y esos fueron los saludos por ese video Ahora sí vamos a empezar con las preguntas Y Diego Rúo pregunta ¿Puedo aparecer en tu video? No ¡Cállese señora! ¡Vaya a echar la mierda! Ok Alejandra Contreras pregunta ¿Cuántos años tienes? Tengo 14 años Ok, ya está Pírate 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 Yo dije El chico tiene 9 años Perdón Yo dije El chico tiene 9 años Y pues Seguro va a traer mal contenido No sabe ubicar la cámara No sabe editar Pero Tiene 14 años ¡Wow! Yo estoy muy viejo Y estoy súper adrugado Y por eso digo Que no pueden haber Víos De No sé hablar ¿Qué te estoy diciendo? Ya estoy aquí de regreso Perdonen el audio Se debe haber escuchado horrible Perdonen Pero es que Vino mi papá Y no sé qué No sé cuántos Era un lío Y la cosa es que Ya no podían Seguir grabando Esas horas Era muy de noche Pero ya estoy aquí Y creo que ya ajusté Un poco el volumen Y todo eso Así que vamos a seguir ¿En qué se quedó? En la edad No tiene 14 años Que por cierto Ok Mi plan de ser youtuber Viene desde los 12 años Eso se lo voy a contar En otro video Pero sí Y desde los 12 años Vengo planeando esto En ser youtuber Y mírame ahora Con 16 años Y aquí voy Aquí le voy echando ganas Que no sé qué Que no sé cuánto Está bien Está bien Aceptable Y me gusta su cosa de Adidas Su sudadera de Adidas Está bonita Aplaudámosla Vamos a ver Tienes Tienes Tengo 14 años ¿Sí? ¿14? Abigail Gómez pregunta ¿De qué tratará tu canal? Mi canal tratará de Blogs Va a ser un contenido variable En este canal ¿Vale? Ok, ok ¿De qué tratará tu canal? Blogs Contenido variado Gameplay De todo Va Un poquito Kisu ¿No? Que Kisu Se llama Kisu Gaming Pero no sube gaming Raro ¿No? Pero sí Ok Estoy empezando a formular Algo en el cerebro Y como que Mmm Ahí vamos Ahí Y es que Es de esos youtubers Que dicen O sea Yo lo encontré En un comentario Que decían Es el youtuber pequeño Mi sueño es el youtuber Que nadie me apoya Me hacen bullying No sé qué Pero este no tiene la cara De ese alguien Obviamente Tú y yo sabemos Que a los spammers Hacen eso por decir No, o sea En realidad No les hacen bullying Ni nada Al menos no está Donde yo sé ¿Verdad? Pero sí Mmm Ya se me hace Que este compró el canal A mí se me hace Que este compró el canal Porque estos spammers Normalmente venden Esos canales Con muchos inscriptores Daya Edmund Con 14 años Ok Primero La edición El grabado Tal vez Si lo se ve Yo creo que la edición No se le hicieron Yo creo Sospecho Pienso que la edición Se le hicieron Un familiar O alguien que ya tiene Experiencia en la edición No creo que lo haya grabado Él Porque por los Aunque no sé No puedo juzgar No ok Grabar y editar Tal vez lo ayudaron Pero no sé Yo también creo Que lo haya hecho él Pregunta ¿Cuál es tu color favorito Y tu fruta favorita? Tengo dos colores favoritos Es el azul Y el verde Nice Y mi fruta favorito Es la sandía Esta pregunta Si se estuvo repitiendo Bastante en los comentarios Por ejemplo Ashley Me pregunta ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Ok Ok Máximo También lo pregunto Daya Edmund También José Lo pregunto Y pues no mostraría Todos los comentarios Porque serían infinitos Este video Se iría demasiado largo Ok Tampoco son tantos Amigo Y pues la verdad Mi nombre es La edición No creo que la haya hecho él Pero bueno Esta pregunta También se repitió Bastante En los comentarios Pueden ir a checarlo Si quieren En la descripción Está el link Del video anterior Que les dije Que siga A más de 150 likes La verdad Estoy super sorprendido Que ya somos Más de 600 likes Y vamos a 2000 suscriptores En el canal Vamos a seguir creciendo Los presos 3000 5000 10.000 Hasta los 100.000 Suscriptores En el canal Y la pregunta es ¿De qué país soy? Y soy De México Otro mexicano Saludos desde México Y bueno amigos Este ha sido El video por hoy Puro que tú Los mexicanos En cuanto a Dios Y espero Que no tiene nada mal Si llegan a esta parte De este video Quiero que comenten Hashtag Tesca Para llegar a los 3000 suscriptores Y si quieren Una segunda parte O hacer algún reto Dejenlo en los comentarios También si llegaron En esta parte Dejenme algún reto Que pudiera hacer O cualquier otra Vida para otro video Que vamos a hacer En el canal Y esta sería La despedida Y la meta Para grabar otro video Y subirlo en el canal Sería de 350 likes Esa va a ser la meta Chicos Yo sé que podemos Llegar a esa meta 650 likes No, no dudo Que no puedas Pero Vamos por más Hasta la próxima Y obviamente La electrónica Que nos debe Un poco ambicioso ¿No? Ok Esto lo estoy grabando Un día Completamente Alejado Nada que ver Este día Que estoy grabando Esto no tiene Nada que ver Con el día Que lo estaba Grabando O sea Esto es Un día independiente Porque me cansé Me dio sueño Me dormí Y dije Ah bueno Guajemos Y así que Este es otro día Ya tengo De hecho Tengo otra camisa Pero dije Bueno Vamos a mantener Si que Aunque me estoy muriendo De calor De deshidratación Me va a dar una insolación De hecho Ahí tengo el ventilador Señor ventilador Hola buenas tardes Espero que se escuche bien De hecho Y Y por eso Tampoco traigo El gorrito navideño ¿No? Que me acabo de bañar Y aquí tengo Mi pelazo Y todo loco ¿Verdad? Bueno A lo que voy Es algo ambicioso Si Estoy viendo el video Ya editándolo Y todo eso El chico Dice Si vamos a X meta Mire yo Está bien Si tú como creador de contenido Te quieres Proponer una meta Esto, esto, esto Otro O esto, esto, otro Y lo así Pero siento que son mejores metas Personales Y no Y no pedirlas No sé Siento que es más bonito Que lleguen a A esa cantidad Y tú digas Ah chile Qué bonito Pero qué bonito es lo bonito A que solamente A que solamente pase No Porque si solamente pasa Tú dices Satisfacción Mientras que si lo pide Dice Ah sí Llegamos Porque yo lo pedí Y a fin de cuentas Pues muchas veces Esto depende de cómo lo hagan Porque hay gente que Tiene multicuentas Yo tengo varias cuentas De correo electrónico No las hago para darle likes A video ni nada Porque no sé si Pero sí que tengo varias Para distintos gustos Por ejemplo Uso la cuenta de mi mamá Para lo que yo veo Mi contenido Que yo veo Y mi cuenta personal Para subir mis videos Aparte Y con respecto a eso Hay muchas veces Que cuando un youtuber Pide ex cantidad de likes O ex cantidad de listas Lo que hace la gente Es en sus distintas cuentas Ir a Echarle Toda esa gana ¿No? Que también hay gente Que usa eso Para el hate Que está bastante mal Pero a fin de cuentas No sé ni cómo Ni cómo peinar Vamos a hacernos peinado De Peinado De 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 No sé Peinado Así Partido Peinado Partido Hay gente que A ver A fin de cuentas Si lo piensas como youtuber En un hábito Es decir Si tengo más likes Tengo más posibilidades De que youtube me recomiende Porque si otro youtube Te recomienda por likes Pero también te recomienda Por cuánto tiempo Se quede la gente En tu video Y por los comentarios A fin de cuentas No te va a contar igual Si tienes muchos likes Pero si la gente Solo se queda 30 segundos En tu video Lo cual es algo triste Que me pasa a mí Normalmente El BF Es lo que hizo Pero A fin de cuentas Termina siendo más El pedir Cuando de verdad Quieres llegar a más gente Y no tanto el pedir Por metas personales Ok Otra cosa Tiene calidad No sabe grabar Pero esto es completamente normal Nadie Empieza Sabiendo grabar Y decir Oh si tengo el mejor ángulo Oh si No se que No se cuando Mírame a mi Yo he arruinado Un montón de videos Pero ahí vamos Ahí vamos avanzando Poco a poco Y de hecho Justamente ahora Ya aprendí un poco Pues ya tengo Mi lucesota aquí Que me deja ciego Que me ayuda muchísimo A grabar ¿Verdad? Y ya tengo más o menos Un mini set up Que como este Son mis hermosos Y sensuables Calcetines navideños Que en navidad Me los voy a poner Está muy bonito Mis peños Un gorila De hecho Miren Compré este juguetito De gorila Me salió en una En una En una bolita de esa De plástico De las De esas tragamonedas ¿Verdad? Muy bonito Muy precioso ¿Verdad? 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 Solo me iba a pasar Este tipo de cosas Así que yo voy a dejar Aquí el video Porque si no tengo A hablar A profundizar un poco más No sé Creo que no me va a dar De hecho A lo mejor Este chico Si fue El que Spameó Y todo eso A ver Independientemente Si fue El que Spameó E hizo el spam Para ganarse Esos Escriptores Me da algo de tristeza De hecho Que no lo venta A ver Obviamente Hay gente Que si dice Oh si Lo descubrí No se sale Spam Viva Y otros Que directamente Lo odian Y lo odian Porque hay gente Que le mete Mucho hate Y siento Que no se lo merece Tanto Es molesto Pero también Está feor Quiere insultar A alguien A su canal Por lo spam ¿No? Deseo Que pueda mejorar Que pueda novar Su contenido Yo también Deseo Mejorarlo Y pues No sé Suscriptores Si Pero es entendible Y sospecho Que él compró El canal No creo que lo haya Subido Yo creo que Lo compró Hecho Porque de hecho Dijo algo De 3000 Suscriptores Cuando él Tenía mucho más A lo mejor Que en una semana Subió 3000 Suscriptores Que también Puede pasar No sé Yo creo que aquí Lo voy dejando todo Porque si no Mi tele Explota El universo Explota Todo Se me cae Se me descarraginga Yo ya no sé Ni como Acomodarme el cabello Si me lo pongo Allo En plan Oh si Y soldar Que si me lo pongo Para arriba A los super saiyajon Que si esto Que si no sé No sé A mí Yo que lo voy dejando Espero que te haya gustado Si te gustó Dale like Si no quieres Si quieres compartirlo Hazlo Eres libre Amigos Májitías Familia Yo que sé Tu man A mis videos De todos lados Compartelo Y comenta Por favor Es muy importante Tus comentarios Y haz todas las cosas Que sea la gente De YouTube Que sea optimista Positivo Y todas las cosas Sin más dilaciones Yo que lo voy dejando Hasta la próxima Y Shairo Shairo Tau Tau Tau